Música Nuestra investigación era las representaciones sociales de género y bienestar psicológico en la mujer rural del oriente del Salvador. La idea fundamental para mí en su concepto es atrevido, estamos intentando resumir partes del proceso histórico que ha llevado a esta construcción precisamente de roles, de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, pero principalmente enfocado desde el área rural. Nuestro objetivo general era explorar las representaciones sociales de género de la mujer rural del oriente del país y su vinculación con el bienestar psicológico. Partiendo de diferentes autores, tomamos dos categorías. Primero, el ideario de cómo se ve la mujer hacia sí misma, cómo se realiza y cómo se realiza la mujer en el área rural. Y el otro, cómo distingue la mujer del área rural, lo que significa para ella ser mujer en el área rural y la diferencia con ser mujer en el área urbana. El objetivo específico era explorar precisamente estas categorías, tener un escrito de esto, aportar un documento. Contextualizando la mujer desde la mujer como protagonista. Con esto pretendíamos al menos hacer un aporte principalmente teórico. Para mí ha sido una de las cosas bastante interesantes. Para mí un tema como este estaba trillado, partiendo desde mi punto de vista de la masculinidad. Sin embargo, en El Salvador como tal, existen muy pocas investigaciones enfocadas al rol de la mujer. Existen mucho más afuera, no existen en nuestro medio. Entonces, uno de mis primeros aprendizajes ha consistido en esto. Determinar que lo que yo creo trillado no existe documento. Y que es casi también parte de un reto. Porque identificar el rol de la mujer desde la perspectiva de la mujer, siendo yo un hombre, ha sido para mí uno de los primeros cercos a vencer. La metodología que utilizamos fue una investigación cualitativa. Pretendimos que tener un documento basado en las experiencias de la mujer, utilizamos un tipo de estudio exploratorio explicativo, con técnicas de grupo focal y una entrevista a profundidad. Todas las participantes, excepto yo, son mujeres. Incluso las colaboradoras que tuvimos, utilizamos mujeres de los años avanzados de psicología, que habían trabajado en una materia que se llama psicología comunitaria, que tenían la relación con grupos focales. Utilizamos para ello una muestra de criterio por conveniencia. Mujeres del área rural, que fueron mayores de 18 años, que quisieran participar y que tuvieran principalmente el contacto con ellos. Por eso los colaboradores, en primer lugar, la Universidad Gerardo Barrio, por los estudiantes que tuvimos a disposición. Un estudiante practicante de Usulután, de la Ciudad Mujer, que también nos facilitó un grupo focal. Y todo esto nos permitió hacerlo en unas ocho sesiones. Cada ocho sesiones, en teoría, eran dos horas. La verdad es que he pasado más de dos horas. Fueron 48 mujeres en total, partiendo los cuatro departamentos. Tomando que la teoría permite un tipo de estudio realmente profundo con esto, de un número de seis, las mujeres fueron doce por cada grupo. Trabajamos por secciones. Y otra de las segundas barreras a romper fue el hecho de que me tomaran en cuenta para la información. Parecía que el estudiante era la que abría el espacio y la que permitía ciertas preguntas. Tuve en muchas ocasiones que disculparme por el hecho de preguntar qué significaba para ellos ser mujer. Y también disculparme por algunas otras interrogantes que hacía. Porque evidentemente sentía la brecha de intentar por lo menos entenderlo desde el punto de vista de ser mujer. Para mí, y como esto era una forma de compartirlo, yo solo traigo cuatro aspectos puntuales. Para mí lo primero es que en pleno siglo XX, en una época en donde las comunicaciones han avanzado tanto, tenemos recursos tecnológicos y dentro de esto es interesante para mí cómo ciertos aspectos cotidianos, sociales, siguen poniendo como legal aspectos que no deberían de serlo en pleno siglo XXI. Por ejemplo, se sigue viendo a la mujer como la madre de los hijos, la cuidadora de los hijos, la principal promotora de la educación en los hijos y en el área es completamente diferente. La mujer en el área rural tiene asignaciones que son masculinas estrictamente en la humanidad. Por ejemplo, otro de los puntos específicos que comparto es la asignación de género y la realización de este mismo. Siempre se ha escuchado que ser mujer es ser madre de familia y cuidar los hijos. Pero en el área rural, la realización de género y el ser mujer no entran en la lógica. Es madre de familia, es la responsable de los hijos, pero también ahora es la ayudante en la actividad agrícola. A veces el hombre sí está y si no está, ella es la principal precursor de toda la actividad agrícola. Me encontré con mujeres que de manera para mí muy interesante manifiestan hacer todas estas actividades porque simple y sencillamente es lo que les ha tocado. Es parte de las funciones. Ni siquiera se desligan del hecho de que hacerlo sea una cuestión de hombre, sino que es parte de algo que han aprendido y otras que son símbolos de las circunstancias. La siguiente, por favor. La representación social de la ruralidad y de la humanidad en la práctica es bien difícil. Cada vez es mucho más difícil delimitarla. Aquí pongo dos aspectos fundamentales brindados por ellas. Uno es que la parte rural, la importancia radica en la actividad agrícola. Ahora incluyendo a las mujeres. Antes solo incluía a los hombres, al menos aún en la teoría, fuera del país. Hoy aparecen las mujeres. De los cuatro grupos focales, al menos en los dos que participan activamente, la mayoría de ellas son las mujeres apoyando al hombre y una de ellas, como cabeza de hogar, las que hacen las actividades agrícolas, tanto para sus familias como en esto de huertos caseros. La otra es la fuerte relación que tienen los habitantes y el medio natural que los rodea. Para ellos son del área rural porque viven en el campo, trabajan en labores agrícolas, pero lo relacionan enfocado en base a la mujer y lo digo también por el contexto de la mujer rural. Relacionan la diferencia en que la mujer del área urbana aspira a una carrera profesional. Para ellos una carrera profesional es una oportunidad, no es una aspiración como tal, sino los que pueden la tienen, pero por lo tanto ellas se consideran mujeres del área rural, por la relación que tienen a los medios. Y mi última conclusión, la que más me golpeó, es que el bienestar psicológico de la mujer en la zona rural es significativamente equilibrado, pero es significativamente equilibrado precisamente porque ellas lo ven como algo que les tocó. O sea, no es significativo el punto de si se realizan o no se realizan, sino que es algo que les ha tocado vivir. Es madre porque ahí nació y porque nació en el área rural, está haciendo lo que está haciendo, trabaja en el campo, está con su compañero de vida o simple y sencillamente si se fue, pues está haciendo lo que le ha tocado. No lo relaciona, al menos no como en la parte que ellas mismas le identifican con las mujeres del área urbana. Para ellos ser mujeres es parte de la historia. Como conclusión, que no lo agregué, como conclusión, este tipo de investigaciones realmente son significativas de nuestro país, deberían de existir más. Y la otra también interesante es que sí debería de ser un equipo, tanto por hombres y mujeres. Y mientras no esté unido a aspectos de educación, vamos a llevar otro siglo con las mismas limitantes, en las cuales vamos a creer que somos equilibrados o equitativos en lo que hacemos, pero la mujer tiene una carga diferente en la acción. Ellos le llaman roles masculinos. Solo como ejemplo, y algo que me quedó, me decía, yo soy macha. Jamás se me ha ocurrido a mí como hombre decir, yo soy femenino. No entra porque no está en mi constructo. Aquí se malinterpreta, pero la mujer me llamó mucho la atención y con eso me quedo.